Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya está con nosotros Pati Ornel, la socia directora de CRP. Pati, ya está en la línea telefónica Alex Páramo. Háblanos de esto, de cerveza, de bolsillo. Deseo que te encuentres bien, Pati. También deseo que Alex Páramo también se encuentre bien. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, queridísimo Jaime. Pues aquí echándole muchas ganas, ¿verdad? Y bueno, pues sí tenemos a Alex Páramo. El director del documental Cerveza de Bolsillo. Alex, buenos días. Hola, buenos días. Tuve la oportunidad de ver este documental, el cual dirige y que habla sobre la problemática que existe en México acerca de los productores de cerveza artesanal. Platícanos, ¿cómo fue adentrarse en este maravilloso mundo de la cerveza? Claro que sí, Pati. Muchas gracias por el espacio, Jaime, Pati, y a todo el auditorio. Bueno, pues les cuento un poco de la experiencia que tuvimos. Pues cuando el proyecto comenzó no teníamos realmente idea de cómo funcionaba la industria de la cerveza artesanal en México. Al final del día fuimos aprendiendo acerca de una gran variedad de estilos y subestilos que existen. Y bueno, también nosotros al principio pedíamos, como todas las personas yo creo, cervezas claras y cervezas oscuras. Pero bueno, nos dimos cuenta en algún punto que reducíamos el espectro de posibilidades enormemente. Y fue muy mágico de alguna manera encontrar un mundo lleno de sabores y colores que le dan vueltas a este líquido, que es uno de los más consumidos a nivel mundial. Así es. El documental tiene el objetivo de darle voz a los cerveceros artesanales, según platicamos tú y yo en días pasados. Se estrenó el 11 de junio a través de la plataforma Bineo On Demand a un precio realmente bajo, Alex. Son dos dólares por recta y nueve dólares si la compramos. Cuéntanos un poco acerca de las dificultades que hubo para los productores de cerveza, pero sobre todo ahorita en esta época de pandemia. Cuéntanos. Sí, claro. Mira, bueno, los cerveceros artesanales enfrentan una desigualdad bastante severa en tres distintos rubros específicos. En primera instancia, el acceso a insumos nacionales, también el tema de bloqueos a nivel punto de venta, bloqueo comercial, que bueno, eso se ha aperturado un poco, y sobre todo el tema de los impuestos, que por ahí va el documental, también la temática del documental. Para que se den una idea, los impuestos en México tributan bajo un esquema llamado IEPS, que básicamente es que por encima del precio final del producto, se le incrementa un impuesto para trasladarlo al consumidor. Los cerveceros artesanales, en concreto, trasladan cerca del 40% de lo que les entrega el consumidor. O sea, en un ejemplo burdo, ¿no? Bueno, si tú pagas por una cerveza artesanal 40 pesos, al cervecero le llegarán 17. Bueno, sin contar evidentemente en esos 17 el costo del producto, ¿no? Todo lo que tienen que pagar alrededor del producto. Es brutal de alguna manera, ¿no? Y ellos lo que pelean al final del día es una cuota fija por litro. Y nosotros en el documental les damos un espacio para pelear, para darles voz para pelear por esta iniciativa. Oye, pues suena muy bien. Ahora que hiciste este documental, ¿qué es lo que más disfruta la gente de una bebida? Que por supuesto ya todos queremos disfrutar en algún establecimiento. Ya estamos en ese camino. Pero, ¿qué es lo que más disfruta la gente de una bebida artesanal? Mira, Pati, yo creo que la experiencia que existe alrededor del líquido mismo, ¿no? Yo creo que la cerveza artesanal no discrimina en términos de tipos de consumidores. Yo creo que toda aquella persona que está dispuesta a probar diferentes sabores y experimentar con distintos ingredientes, pues siempre será bienvenida a disfrutar de este producto. Ese es el panorama que yo veo. Oye, ¿algunos ejemplos de cerveza artesanal? Que, ah, sí, sí, me encantaría mencionar muchos, ¿no? Porque hay una gran variedad. Pero, por ejemplo, en el documental tenemos un Scotch Ale, como la de Morrigan, de cervecería Maltesa. Tenemos Brown Ale, Golden Ale, quizás como las de Allende. India Pale Ale, que es como uno de los estilos clásicos y más gustados. Entonces, fíjate aquí, tenemos una Cream Ale que se produce con maíz azul. Este maíz azul, estas cervezas de cervecería Labru, y nosotros capturamos, básicamente documentamos el proceso desde el campo, desde la producción del maíz, y se me hace bastante mágico, ¿no? Bueno, oye, pues ahora sí que lo estás diciendo ahorita, son apenas las 10 de la mañana, casi las 10, y yo ya quiero probar una cerveza como de este tipo. Oye, entonces, la podemos ver en Gineón de Mac, súper, súper barato, y cerveza de bolsillo. Ahí está para que nuestro público pueda, pues, conocer más acerca de este mágico mundo, como bien lo señala Alex Páramo, director del documental Cerveza de Bolsillo. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros esta mañana. No, pues muchas gracias a ustedes y a todos los que... Gracias, Alex. Gracias. Oye, Patti, para el estómago siempre es de noche. Eso, llévalo siempre en mente. No, bueno, es que ahorita que la describió Alex, me antojó, por supuesto. No, y Alex tiene toda la razón, México es una potencia a nivel mundial en producción de cerveza, somos un líder en el mundo de producción de cerveza, la cebada también es el producto agroalimentario de mayor exportación a nivel mundial por parte de México, México en el mundo, lo conocemos grandes marcas muy tradicionales, y hay un tema también, existió en algún momento una discrepancia entre estas cervezas artesanales y los grandes consorcios cerveceros. Hay una organización, hay un organismo que se llama Cerveceros de México, que ahí se congrega el esfuerzo de industria, porque también las chiquititas decían, oye, nos aplastan las grandotas, y han intentado caminar en este sentido para que el mercado, el mercado nos alcanza para todos, y bueno, pues se desarrollen todos en el mejor ambiente. Pues Alex, muchas gracias, felicidades, y voy a ver esto, hay tiempo, el fin de semana, y hay tiempo entre semana, sin duda me voy a meter a ver este documental. Cerveza de México, ahí está. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a ustedes, y que tengan un gran fin de semana. Igualmente, Alex, y bueno, pues acompañados de una buena cervecita, ¿cómo no? A mí, ¿sabes cuál me gusta de las artesanales, Pati? La Colimita, la Colimita, es una cerveza, yo se la recomiendo, pruébenla, es una cerveza bien rica, obviamente todo con moderación, no se bebe niños menores de 18 o jóvenes menores de 18 años, así, pero es una muy buena cerveza, tiene un saborcito bien rico, y es cerveza artesanal, es rico. En la activación económica, Jaime, pues no hay cómo apoyar a estos cerveceros pequeños, que la tienen más complicada que todos los demás. Bueno, Pati, pues cuídate, te dejamos, que tengas extraordinario fin de semana, que sigan las cosas muy bien en casa. Gracias, Jaime, querido, un beso a todos. Besos, y hoy no te vimos, hombre, hoy no vimos a Pati Ornelas, algo estará escondiendo, Pati Ornelas, algo estará escondiendo. Oiga, no por Pati Ornelas, no me lo vaya a tomar a mal, pero estaba viendo, sí, ¿cómo ves esta información antes de despedirnos?